Hoy no sale el sol aquí en mi cama Hoy va a demorarse la mañana Hoy voy a extrañarte más que nunca Hoy pienso que todo fue mi culpa Siempre fue mejor vivir sin miedo De volver atrás, volver a cero De apagar un día tanto fuego De morir de a poco sin consuelo Y aunque hoy tú ya no estás Y si no te veo más La vida sigue siendo igual El mundo gira sin parar Y aunque me aleje de ti El dolor que me vi piense Que ya no volverás Sé que nunca volverás Nunca más Nunca más Siempre fue mejor vivir sin miedo De volver atrás, volver a cero De apagar un día tanto fuego De morir de a poco sin consuelo Y aunque hoy tú ya no estás Y si no te veo más La vida sigue siendo igual El mundo gira sin parar Y aunque me aleje de ti El dolor que me vi piense Que ya no volverás Sé que nunca volverás Nunca más Nunca más Y aunque hoy tú ya no estás Y si no te veo más La vida sigue siendo igual El mundo gira sin parar Y aunque me aleje de ti El dolor que me vi Él sé Que ya no volverás Sé que nunca volverás Nunca más 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 Gracias.